Cuba Información El gobierno de Estados Unidos destina cuantiosos fondos para la desestabilización política y social de Cuba. Los canaliza hacia grupos de la llamada disidencia interna cubana, del llamado exilio de Miami, y hacia otros actores políticos ubicados dentro y fuera de la isla. Muchos de los fondos que maneja el Departamento de Estado, la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, la USAID, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la CIA, el FBI y otras agencias son secretos. Pero algunos no. Es el caso de los cerca de 3 millones y medio anuales que la Casa Blanca destina a proyectos contra Cuba a través de la ANET, la National Endowment for Democracy o Fondo Nacional para la Democracia. La ANET fue fundada en 1983 para supuestamente realizar de manera pública y fiscalizable algunas actividades que antes llevaba a cabo de manera opaca la CIA. En Cuba financia a todo tipo de grupos de la contrarrevolución a través de programas que dicen promocionar los derechos humanos, la participación ciudadana o la libertad de prensa. En este último capítulo destacan proyectos como Diario de Cuba, una página web con sede en Madrid, que recibe 280 mil dólares al año, o Cubanet, con 225 mil dólares. Ambas producen contenidos que luego los grandes medios, de Madrid y Miami principalmente, colocarán en la agenda informativa para llegar a grandes audiencias. Ambos espacios, WESP financiada por Estados Unidos y medios hegemónicos, reproducen los mismos ataques al gobierno cubano, dan el mismo protagonismo artificial a la disidencia y magnifican de la misma manera los problemas de la isla. Actúan en una estrategia coordinada, en la que canales de televisión, radios y grandes diarios nos bombardean con las mentiras, exageraciones y propaganda de dichas webs, agentes subcontratados para la guerra psicológica de Estados Unidos contra Cuba.